Muy contento de ver los avances, un 26% próximamente se estará entregando este estadio. Se reactiva por instrucciones del señor Presidente de la República. Ya vemos la realidad de los avances que está habiendo este estadio. Yo creo que estos son noticias importantes, noticias de instalaciones deportivas que se están realizando. Y así vamos, vamos avanzando con el Gato Brujo Salina, Juan de Moste, Nero Semena. Estamos haciendo el trabajo también para entregar a otros estadios importantes. Mariano Bula, Toco Castillo, vamos a seguir trabajando. Estamos optimistas y hoy vemos una realidad. Felicitar a la empresa que con seriedad ha ido avanzando. Y por supuesto, Pandeporte acompañándola para que estos proyectos se vayan conquistando. ¡Suscríbete al canal!